Ante el aviso de parte del CODEN del sector montaña que va a bajar una fuerte inundación, la gente se ha evacuado de forma inmediata y el comportamiento de las aguas de los ríos es así. Aquí está el cuerpo de bomberos, policía preventiva, resguardando la parte del puente, pero se sabe que hay muchas familias que están viviendo en estas orillas del río Tocóa. Mientras el caudal del río está casi besando, como decimos, la estructura del puente. Muchos curiosos llegan hasta aquí para ver cómo está el comportamiento y las aguas siguen su ascenso. Ahí vemos a Villeda que está del cuerpo de bomberos al pie de la bandera. Voy a hablar con él en este momento. Villeda, por acá. Villeda, hermano, ¿cómo está el comportamiento del río ahora? ¿Y si han habido evacuados en el momento? Bueno, ahorita pues estamos haciendo monitoreos. Está todavía en la quebrada de Cejita, el barco está libre, está normal todavía. La ría del río Tocóa pues hace unos minutos estaba más crecido, ha bajado considerable, pero se está esperando que para las 10 de la noche más o menos tener una nueva crecida, ya que nos están haciendo reportes del sector montaña y sí vamos a tener una crecida un poco considerable para las 10 de la noche más o menos. Villeda, ¿qué es lo que se dice en ese momento de las recomendaciones? Porque hay gente viviendo en esta parte del puente hacia abajo. Bueno, aquí lo más recomendable es que en este momento puedan buscar dónde alojarse. Si tienen familiares es lo mejor para que no vayan a perder sus bienes y que ellos no vayan a perder sus vidas, que es lo más importante. Se les recomienda que logren salir ahora, pero si no, pues están los entes de socorro para poder practicar las evacuaciones, la ventaja de que si lo hacen ahora es que ahora pueden estar sacando sus bienes y cuando nosotros llegamos a proceder para hacer las evacuaciones no vamos a sacar bienes, sino que eso lo vamos a velar por la vida de las personas. Claro, gracias, gracias. Villeda, mientras se hace la supervisión, el comportamiento de las aguas sobre el río Tocóa, altura del puente de la CA 13, es lo que podemos informarles a esta hora. Mientras hay más crecidas, las crecidas del río siguen y los curiosos se vienen acá, pero la mayoría de gente que vive en esta borra ya han dejado este sitio donde se ubican, pues de forma a veces improvisada las construcciones y por ahora se mantiene así. Este es el ambiente cuando la lluvia ha cesado solo por ahora.